Oye, y las series, las series te dan un roce importante a nivel internacional también, ¿no? Y además es con actores de alto nivel, de un espectro importante. ¿Cuántas series estás aventada? ¿Han sido con Epi, todas? No. O algunas con Epi, ¿no? Sí, algunas con Epic Menio, cuando, digamos, Azteca le compraba sus producciones, después ya era prácticamente tratarlo como maquilador y él dijo nunca más. Y luego, pues ni modo, como no tiene ventanas, pues tiene que irse a hacer sus series con otras empresas que son incluso mucho más conservadoras. Pero bueno, cada quien se busca la vida y cada quien hace lo que sabe hacer. No, pero empecé a hacer, por ejemplo, ya con Netflix Narcos, ¿no? En Colombia me llamaron para... Qué gran serie esa. A mí Narcos me encantó. En Colombia también hice Cadabra con Fox Telecolombia. Y luego aquí hice ya Tijuana, que prometía una cosa extraordinaria, pero se nos echaron para atrás los productores de Telemundo. Y Netflix tenía que pagar derechos y yo creo que dijo no, pues no. Teníamos dos temporadas más de Tijuana, que era una cosa formidable. La problemática terrible por la que pasaron, y digo pasaron porque gracias a Dios eso, o gracias a las nuevas autoridades eso ya está pasando. De lo violento, lo terrible con el cual se enfrentaban los periodistas en nuestro país, ¿no? Qué bueno que eso está... Afortunadamente. Afortunadamente se está deteniendo y se está ya evitando del todo. Y ahí en Tijuana eres un periodista, ¿tú? Soy el director de un periódico y... Censurado, por supuesto. Censurado, por supuesto. Censurado, por supuesto. Digamos valiente y además en busca de la verdad, en el cual pues el chayote no entra, ¿no? Cuando tú hablas de la verdad, no hay manera. Chayote es el pago que da alguna autoridad, algún medio de comunicación para que hablen a modo de ellos. Y también es una verdura deliciosa que se puede... Eso es lo que deberíamos de... Ese es el chayote bueno. Eso es lo que deberíamos de... es el único chayote que deberíamos de conocer. Sí. Y series, me siguen invitando y yo estoy encantado. De hecho, ahora con jóvenes, ¿no? Uno de ellos es mi hijo que están creando tres series que me parecen extraordinarias. Digo, ojalá que las lleven a cabo. Yo apoyaré ahí y llamaré a mis mejores compañeros actores para que entren a las series. En fin, es otra opción. ¿Tu hijo es cineasta? Él es fotógrafo, sí. Ok. Cinematógrafo. Pues qué chido, ¿no? Maravilloso. Pues el pobre niño no tenía opción, que creció conmigo en los sets, ¿no? En todas las películas. En el teatro me lo llevaba yo desde bebesito cuando estaba conmigo. Y a todas mis películas, prácticamente a todas mis películas lo llevé.